Allá en la montaña quedó mi casita y tengo herfanita lo mismo que yo Allá en la montaña murió una viejita mi madre querida Dios se la llevó después para siempre ya no vuelve nunca puede que en el cielo yo la vuelva a ver ninguna mujer la reemplaza en el mundo ser como el de madre no vuelve a nacer que debo el panito sin madre en el mundo solo el campo santo baile a rezar llevo flores blancas me pongo en su tumba con un desconsuelo y me pongo a llorar que cuento mis penas y mis sufrimientos oh madre adorada de mi corazón tan solo hay cenizas ya no está su cuerpo me alejo llorando de aquel panteón tan solo un recuerdo quedo en mi casita su triste retrato me pongo a vibrar la llama en mis horas de triste amargura también me responde y me pongo a llorar 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 y me pongo a llorar